Los castigos, el control, la paternidad autoritaria, la suspensión del amor y del afecto, son conceptos que se entrelazan. La definición resumida sería, hacer sufrir a los hijos para darles una lección. Yo los invito a pensar, ¿qué tan probable es que a la larga beneficiemos a los niños provocándoles una aflicción intencionalmente? O si el castigo es tan eficaz, ¿por qué me veo obligado a aplicárselos una y otra vez? Los castigos físicos convierten a los niños en más agresivos y dan lugar a una diversidad de otras consecuencias dañinas. Cuando se pega a los niños, está claro que eso les enseña la lección de que puedes salirte con la tuya ante personas que son más débiles que tú si las golpeas. Vivimos en un mundo donde está instaurado el sistema de dominación, el poder del fuerte sobre el débil, del adulto sobre el niño. Les voy a compartir unos puntos de por qué fracasan los castigos físicos, las consecuencias como castigo y la suspensión del amor. Primero porque indignan a las personas, nos enfurece y es doloroso, ya que el niño joven no puede hacer nada al respecto. Otra es que son un modelo para usar el poder, el uso de la violencia y la fuerza para resolver los problemas. Acaban perdiendo su eficacia. Conforme crecen los hijos, se vuelve más y más difícil encontrar cosas que hacer que les resulten suficientemente desagradables. De igual modo, se vuelve más difícil encontrar recompensas que les resulten bastante atractivas. Otra es que erosionan nuestras relaciones con nuestros hijos. A sus ojos nos volvemos castigadores a evitar. Gigantes de los que dependen y en ocasiones hacen que se sientan desdichados a propósito. Ellos piensan, a veces me abrazan, me arrullan, me alimentan, me consuelan o a veces hacen que me sienta despreciable. Pero eso provoca que no tengan la certeza de poder confiar en ellos o sentirme totalmente seguro con ellos. Si admito que hice algo malo o que estoy enojado, podría ganarme un tiempo muerto o que me regañen con voz desprovista de amor o que me peguen. Entonces ellos sacan como conclusión, mejor me alejo. Otra es que distraen a los niños de los asuntos importantes. Los castigos no inducen a los niños a pensar en lo que hicieron o por qué lo hicieron o qué debieron hacer en vez de. Más bien los puede inducir a sentir rechazo por sus padres o cómo se vengarán de quien los metió en problemas. Además, afinarán habilidades para escapar a la detección de hacer algo malo. Podrían utilizar la mentira para no responsabilizarse de sus actos. Hacen a los niños más egocéntricos. Ellos comienzan a elaborar. ¿Qué sucede si no hago lo que quieren? ¿O qué obtendré a cambio de lo que quieren que haga en el caso de las recompensas? Cuanto más dependemos de las consecuencias punitivas o recompensas, menos probabilidades tendrán de pensar en la forma que sus acciones afectan a los demás. Más bien estarán calculando riesgos. Estarán ideando formas de no ser descubiertos o mentir para protegerse. La situación del castigo es profundamente confusa para nuestros hijos. ¿Cómo quien nos ama puede causarnos tanto dolor? Así que van interiorizando que lo que causa dolor a las personas forma parte de lo que el amor significa para ellos o también puede enseñarles que el amor es condicional, que solo dura mientras las personas hacen exactamente lo que el otro quiere. La alternativa a esto es recurrir al respeto y la confianza que podemos cultivar amando a nuestros hijos incondicionalmente. Usando la razón y la persuasión para explicar cómo hacer algo podría afectar a otra persona o a sí mismo. Claro que esto llevará más tiempo, más paciencia, más dedicación, calma de nuestra parte y tal vez no se vean resultados al instante, sobre todo si ya tenemos tiempo acostumbrados a esta dinámica. Pero nunca es tarde para comenzar en la vía del amor incondicional y los buenos tratos. Seguiremos profundizando en este tema en el próximo reto. Mientras tanto, la consigna de hoy es, según la mirada del niño que fuimos, vamos a nombrar qué sentíamos cuando nos aplicaban sufrimiento para darnos una lección.